Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio, con inteligencia y no malgaste tu dinero. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cuáles son los números que más han salido y que menos han salido un martes por lotería en tres años de datos que estamos evaluando. Miren, rápidamente, el número que más ha salido entre todas las loterías, o sea, sumando todas las loterías, hay uno que ha salido 20 veces un martes, 20 veces un martes, y ahí lo pueden ver, el 52 es el número que más ha salido sumando todas las loterías un martes. Siguiéndole, 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 hay uno que ha salido 19 veces y es el 97, que ustedes saben que ese numerito está pendiente, ese 97 está pendiente, lo estamos esperando. Y vamos a ver cuál es el otro, o los demás que tienen 17 salidas un martes, ahí están, ahí están, el 24, 59 y el 61, que también está pendiente ese 61. Recuerden que también lo estamos esperando ese 61, miren, un martes ha salido 17 veces, bueno, aquí pueden ver los números, miren aquí los números, las veces que han salido, un martes, aquí pueden ver, aquí, miren aquí por ejemplo, en verde, en los números verdes, pueden ver que ese, por ejemplo, 97, tiene 15 martes que no sale. 15 martes que no sale, 15 martes que no sale en ninguna de las loterías, 15 martes, si pueden ver ahí, los demás números, los martes que tienen, que no salen. Rápidamente, vamos a ver entonces cuáles son los números que por lo menos no han salido en 4 de las 7 loterías un martes, ahí están, mirenlo ahí. 07, que está pendiente ese 07, 1221, el 46, 72 y el 79, y el 79, ese 79, recuerden que estamos esperando al 97, entonces ahí tenemos el revés del 97. Ahí están los 6 números que por lo menos no han salido en 4 de las 7 loterías, y aquí pueden ver el tiempo en martes o en semanas que no salen. Por ejemplo, miren ese 79, 15 martes, 15 martes que no salen, que no sale en ninguna de las loterías, y ese 46 tiene 21 martes que no sale en ninguna de las loterías. Bien, seguimos con, vamos a ver rápidamente, vamos a ver aquí en las loterías, miren aquí, le he puesto aquí arriba, aquí pueden ver por lotería cuál es el número que más martes tiene sin salir, me explico. En la New York tarde, el 12, lo pueden ver ahí, el 12 tiene 157 martes que no sale en la New York tarde, el 12. El 42 tiene 156 martes que no sale en la Real, el 53 tiene 152 martes que no sale en la Gana Más, el 98, 158 martes que no sale en la Real Teca, el 73, 153 martes que no sale en la New York noche, en la Quinera Palais el 47 tiene 157 martes que no sale, y en la Nacional pueden ver que el 38, el 38 tiene 153 martes que no sale en la Nacional ese numerito. Entonces, mi gente, ahí pueden ver, en desglose, vamos a bajar aquí, que tenemos mucho que no bajamos aquí por pantalla, para que vean, para que ustedes vean por lotería, por lotería, cómo han salido los números, y les explico con un ejemplo para que puedan entender. Miren, ese 07, en la New York tarde ha salido cuatro veces, en la Real una sola vez, un martes, ¿verdad? En tres años de datos, en tres años, en la Gana Más no ha salido ese 07, ni en la Loteca, ni en la New York noche, en la Quinera Palais una sola vez, y en la Nacional no ha salido el 07, en tres años de datos que tenemos, que estamos evaluando. Entonces, vamos a bajar pantalla por pantalla, pantalla por pantalla, para que puedan ir viendo, y puedan hacer sus análisis. Pueden pausar el video cuando gusten, eso es lo bueno de YouTube, y usted puede pausar el video en el número que usted está evaluando, o quiere ver. Nosotros, por razones de tiempo, tenemos que hacerlo un poquito rápido, para que pueda el tiempo, miren, por ejemplo, este 54, trece veces en la New York tarde, no ha salido en la Real, en la Gana Más una sola vez, en la Loteca una sola vez, New York noche tres veces, Quinera Palais seis veces, un martes el 54, el Nacional dos veces, hace un martes que salió en alguna de la lotería. Seguimos. Miren, ese 6-9, en la Loteca siete veces, un martes, sin embargo, no sale todavía en la New York noche, un martes el 69. Y ya lo dejamos, mi gente, esto es todo por el día de hoy, de este segmento, entonces, ya ustedes saben, importante, importantísimo, los likes, vamos a darle like en este momento, si es que te gusta el canal, y te gusta lo que hacemos, te gustan estas estadísticas, entonces, regáranos un like, y hazlo en este momento, para que no se te olvide, si deseas, y también compartir el video, es importante, especialmente por las redes sociales, perdón, especialmente por, de las redes sociales, es importante que, lo hagan por WhatsApp, por los grupos, así que ustedes saben, bendiciones, mucha suerte.